Dar, muy bien, llegó el momento Dar, venga empieza en tu primero Dar, ok, primer intento Dar, todo vale dentro de los sueños Poder volar, respirar bajo el agua Deerte la mente solo con la mirada Atravesar paredes como un fantasma Viajar por todo el mundo sin salir de la cama Saltar en el tiempo, ser inmortal Que siempre gane Benji, que siempre gane Mark Gustarte es un miedo, darte el primer peso Comprarme una guitarra, ser el nuevo yordero Pintaré mi mundo de colores nuevos Hoy me voy contigo a escribirte un cuento Hecho sin palabras, hecho con tus sueños Saber que estoy tan cerca Volver a tocar el cielo Verte reír y disfrutar Contigo brillo de nuevo Una casita junto a la playa Mejor en el norte, cerca de tu mirada Un coche nuevo, nuevas aventuras Que nuestra canción se escuche incluso en la luna Un viaje de novios, un viaje de locos Un viaje de locos, mamá y papá que siempre estén con nosotros Estar rodeado de hermanos y amigos Que todos compartan los sueños, que todos compartan tus sueños De reír y disfrutar Contigo brillo de nuevo Una estrella, una canción, chimeneas de ilusión El momento de sentirnos vivos La alegría y el amor, sonrisas de terror Una mesa vacía, tu paño mantequilla Las velas bailan con tu piel, y los cubiertos deseándote Hoy es el gran día, tenemos una cita Las copas esperándote, siéntate la noche está servida Ya de qué es tu vida, dejaré volver a tocar el cielo Verte reír y disfrutar, contigo y yo de nuevo Hoy es el gran día, tenemos una cita Las copas esperándote, siéntate la noche está servida Hoy es el gran día, tenemos una cita Las copas esperándote, siéntate la noche está servida Gracias por ver el video